Algo siento en mi cabeza, me duele hace varios días Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía Mis ojos mucho me pesan, se acaba la salud mía Y nunca pensé que caminar algo me costaría Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban Desafiré por las lejos, mientras al cielo miraba